Aquel rinconcito mágico con el Castillo de las Roquetas defendiendo la esquina dorada de España es la ciudad que hoy rinde honores a aquellos que trabajan por conseguir el empuje y el incremento de espíritu en la superación de un sector empresarial unido, fuerte y de establecimientos realmente extraordinarios. Y tras la letra, la imagen dinámica de un municipio que brilla con luz propia y que con el esfuerzo de sus ciudadanos no ha detenido su progresión, su crecimiento y su desarrollo. En este vídeo les mostramos cómo somos en Roquetas de Mar. Por primera vez se va a otorgar una mención especial a un hombre que ya subió a recoger en su día un castillo en nombre del hotel que es su casa y de una empresa que es su hogar. El hoy Hotel Mediterráneo es la certificación en el presente del primer hotel que se construyó en nuestra localidad y que llevaba el nombre de nuestro municipio. Aquel entrañable y querido Hotel Roquetas inició la historia de una familia que es turismo, de una empresa que es esencia y ejemplo de lo que hoy es la urbanización y de un municipio que daba los primeros pasos hacia un sector que engendra el ser roquetero. Una empresa experta e inquieta con la solidez como carta de presentación y la honradez como instrumento de convivencia diaria. Su apuesta por Roquetas desde su Cataluña natal ha sido un espejo donde acariciar nuestro compromiso y un motivo de orgullo de sabernos amparados en la responsabilidad de quien ha descubierto nuestro potencial. Llega el momento de su asueto, de una relajación que no va a ser tal, de tomar el cariño de la tranquilidad con más asiduidad aunque en la seguridad que esto que llaman algunos jubilación para otros como será este caso solo es el motivo para desarrollar en la experiencia y el consejo la tablilla sagrada para los que quedan capitaneando la nave. Por su apuesta por Roquetas por una carrera profesional intachable, generosa, constante y puntual siempre con el éxito. La primera mención especial en la historia de los premios a la promoción turística Castillo de las Roquetas en Fitur 2015 es para... Entrega el premio el señor alcalde de Roquetas de Mar, don Gabriel Amad, lo recoge don Jorge Vázquez Bordils. Quisiera en primer lugar agradecer esta mención especial como un reconocimiento a la trayectoria de mi persona una distinción que me ha llegado en un momento especial en mi trayectoria vital por ello agradezco enormemente su significado reciban pues mi más expresiva gratitud nada de todo esto hubiese sido posible sin el apoyo de mi familia familia incondicional que ha estado siempre a mi lado a las buenas y a las malas muchas gracias familia que estáis aquí conmigo pero poco habríamos podido hacer para asentar nuestro negocio hotelero tanto individual como colectivo si Roquetas de Mar como municipio, como destinación turística no hubiera experimentado una transformación espectacular y se hubiese dotado de la infraestructura necesaria para que nuestros visitantes puedan disfrutar de unas vacaciones agradables y confortables con ello mi agradecimiento al esfuerzo del bien público y permítemelo amigo Gabriel, tu esfuerzo personal ha sido indispensable para conseguirlo para terminar quisiera remarcar con renovado ánimo vamos a seguir trabajando en aras de un mejor producto turístico y en beneficio de Roquetas de Mar ciudad de la que me siento orgulloso y me siento un roquetero más nada más decir muchas gracias a todos y esto va por la familia trompetilla muchas gracias Gabriel, muchas gracias amigos es su permanente apuesta por la urbanización de Roquetas de Mar la que ha convertido a un grupo de vecinos y comerciantes en un referente que trabaja para y por el núcleo que lo vio nacer su trabajo incansable y desinteresado ha compuesto una guía constante en el consejo en la sugerencia, en la ayuda a un consistorio que vuelca su mirada sobre el referente más internacional de nuestro municipio si hay que parar el reloj se detiene, si hay que correr se esprinta y si hay que apostar siempre se debe hacer por un valor seguro desinteresado y siempre a disposición de la llamada institucional en busca de complicidad y colaboración la avenida del Mediterráneo, el paseo marítimo, playa serena, entre mares o cerrillos son palabras tan afines a su vocabulario como un niño a un balón que juega en sus calles ellos están convencidos de la urbanización como destino y que ésta inventa la vida soldando la luz que enciende la vivacidad de su gente y las ansias de triunfo y el consistorio se apega a esta idea la comanda y la ejerce y la distribuye entre la promoción de ferias, de workshop e inversiones en sus calles el nuevo parque, dos zonas nuevas de aparcamientos la renovación de mobiliario, un plan de interconexión la oficina de turismo, la rotonda de la urbanización y el mimo diario de saber que es una de las perlas que hay que cultivar hace que el ayuntamiento y vecinos juntos convivan en la fuerza motriz que realce el turismo y la vida cotidiana de la que disfrutan los vecinos de una zona idílica para residir su responsabilidad, su espíritu abierto y comprometido su constancia y su firme y leal apuesta por la urbanización hacen que el galardón a la promoción turística Castillo de las Roquetas sea para... Música Recoge el galardón su presidenta, doña Melanie Augsburg lo entrega la segunda teniente alcalde de Roquetas de Mar doña Francisca Toresano Son ya cuatro años los que estamos luchando por mejorar nuestras urbanizaciones porque aparte de ser una zona turística consideramos que también es como una barriada más un pueblo más porque al fin y al cabo tenemos sobre seis mil personas viviendo, habitando allí todo el año a mí de toda la población flotante que viene en verano por las zonas hoteleras le damos muchísimas gracias porque pensamos que tenemos su apoyo aunque consideramos que faltan muchas cosas como en todos sitios pero tenemos su gran mano derecha que nos apoya en todo y valga la redundancia del Hotel Roquetas que hemos tenido antes que yo me he criado ahí y lo he visto crecer y la urbanización lo que era, lo que es hoy en día pues ha dado 20 vueltas, vamos, no una ni dos, 20 y podemos dar muchas gracias y estamos muy agradecidos por el trabajo que hacemos entre todos que somos ya cerca de 700 socios tenemos una junta directiva que desinteresadamente trabaja a deshora porque en el tiempo libre todos tenemos empresa y damos la gracia porque pensamos que es un honor tener este premio muchas gracias El segundo de los premios recae en la cultura no han podido estar aquí al final ayer nos avisaban de un compromiso inesperado en Mallorca en todas sus giras tienen presente a nuestra localidad siendo ya una pieza fundamental para ahora sus boleros aquello de le llaman Lola ha pasado a ser si tú me dices ven pero siguen sonando también que cualquier faceta artística aborda la voz de tres hermanos que componen el nombre de Roquetas de Mar en notas musicales aunque no lo pueden recoger el reconocimiento va en este vídeo hoy despierto triste porque ya no es como siempre ya no despertamos con las bocas frente a frente no es como siempre no es como siempre Gracias.